Hola churris, ¿qué tal? Pues ya lo habéis visto Estoy embarazada, ha sido toda una sorpresa, alucinante Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? O sea... Hoy es 10 de noviembre Ayer cumplí las 5 semanas de embarazo Se me está haciendo eternamente largo, lento Necesito que llegue ya el día 22 de noviembre Que es cuando tengo una eco con mi ginecólogo Que es en la que se podrá verse latido Porque estaré de 6 semanas y 6 días, creo Y bueno, nosotros realmente no queremos dar la noticia Hasta que no cumplan las 12 semanas Que el riesgo de aborto espontáneo se haya reducido Bueno, igual que con mi primer hijo Lo que pasa es que la otra vez con mi primer hijo yo era anónima Entonces en mi blog lo conté desde el principio Esta vez no es así Me siguen familiares y amigos por las redes Entonces vamos a guardar el secreto hasta las 12 semanas De hecho, tampoco sé si podré publicar esto Espero que sí, que significará que todo ha ido bien Y que no ha pasado nada Y lo mismo No sabía cómo enfocar mi embarazo en las redes Porque ya hablé, hice un post semana a semana En mi blog Y no me quería repetir otra vez con este embarazo Pero he pensado, bueno, pues igual hago vlogs Hablando un poquito así por encima de De los síntomas De cómo me encuentro De cómo me siento Un poco más Más dinámico Y diferente a lo que ya hay en el vlog Ya está, ya han cerrado el rumba Entonces, bueno, a ver Esta primera semana de embarazo Porque bueno Yo el test me lo hice Y he estado de 3 semanas Y 4 días O sea, es que antes de la falta Yo ya sabía que estaba embarazada Por eso se me está haciendo tan largo Si me hubiese enterado las 4 semanas Y un día o dos Pues aún no Pero bueno El caso es que, bueno Como se supone que tú te enteras del embarazo Las 4 semanas Pues este es mi primer vlog Cuando cumplí las 5 semanas Que les cumplí ayer Lo que pasa es que ayer no pude grabar Y cómo me he sentido esta semana Bueno, pues acojonada Tengo muchísimo miedo Porque siento que Ha ocurrido el milagro Un milagro que jamás Pensé que me iba a ocurrir a mí Y me da mucho miedo Que se acabe este sueño Estos miedos también los tenía Con mi hijo Con mi otro embarazo, obviamente Pero esta vez es distinto Es como que, joder Ya que lo he logrado yo Por Dios que se mantenga No sé, es como Como una hazaña mía propia Y que necesito No sé, es como mucha responsabilidad Pero bueno Mucha gente me lo dice No tiene por qué O sea, mucha gente Las pocas personas que lo saben Porque lo he tenido que contar A amigas cercanas Por desahogarme Me lo dicen No tiene por qué salir nada mal Y tienen razón No tiene por qué salir nada mal Pero claro Una vez ya has tenido un hijo Conoces a tantas mamás Conoces tantas cosas Y tantos casos que pasan Pues 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 asusta Asusta la verdad Y bueno Pues eso Me he sentido muy acojonada Muy muy cansada Es el síntoma Estrella de la semana Agotada Pero agotadísima Pero Incluso dormir toda la noche Del tirón Y no valer un piejo Al día siguiente Estoy muy Muy rota Muy cansada Los sangrados en la nariz Que también me pasaba mucho En mi otro embarazo Lo que pasa es que me pasaba Más hacia el final Pues ahora han empezado antes Nada Tengo mocos y tal Pero enseguida De momento no me chorra Tanta sangre Porque con mi hijo Estaba llevando la tele Y de repente Caía a chorro limpio Sino que bueno Sonándome los mocos Siempre hay sangre Y hacía mucho mucho tiempo Que no me veía sangre en la nariz Y seguro que tiene algo que ver Otro síntoma Ayer me pasó Por primera vez Un pequeño pinchacito En la teta derecha Digo mira Ahora en breve Porque yo me acuerdo Con mi primer embarazo Hasta las 6 semanas No me empezaron a doler Las tetas Ni la náusea Ni nada No empezó nada Hasta las 6 semanas Y ayer me noté Un pinchacillo y tal Y después El típico síntoma Que más miedo da Que son los dolores uteriles Porque a ver No hay que olvidar Que el útero es un músculo Y que en cuanto hay Hormona de embarazo El útero Aunque el bebé No sea tan grande Que es nada Una semillita de amapola El útero empieza A hacerse hueco Como músculo que es Que se estire Duele Duele Y bueno Sí he tenido Los típicos dolorcillos Muy parecidos A los de la regla Pero no exactamente iguales Muy parecidos Pues que van Apareciendo Y desapareciendo Y así así Y sí que es verdad Que estoy súper hinchada No me puedo cerrar los pantalones Eso también me imagino Que tendrá algo que ver Con la progesterona Mi propia progesterona Que estoy produciendo Porque eso es otra Con mi otro embarazo Yo me ponía progesterona Cada ocho horas Esta vez No me estoy poniendo nada Obviamente Porque ha sido natural Y estoy como Me falta algo ¿Sabes? Después tengo un montón de tos Y me asusta Que tosiendo Pues bueno El otro día tosiendo Me hice daño En la barriga Dije Mierda A ver si va a pasar algo Bueno Pues es todo Paranoias Vivo en una constante paranoia Llevo los pantalones A ver Os lo voy a enseñar Con una gomita Porque De verdad Que no me los puedo cerrar O sea Yo no es que tuviese Súper mega vinter plano Pero yo estoy delgada Yo peso 49 y medio Es que Pocas veces he bajado De los 50 yo Y Y se me cae el pantalón Del culo Es que he perdido Un montón de culo He perdido de todo Pero tengo el barrigón O sea Muy fuerte Muy fuerte Y eso Básicamente Esos son los síntomas No son mucho de embarazo En el fondo Tengo ganas De sentir más cosas Aunque sé que las náuseas Son lo puñetero peor Y si me da por vomitar Ya ni te digo Pero Porque con bichito vomite Solo dos veces En todo el embarazo Pero es que yo vomitando Soy muy bestia Yo vomitando me hago daño Hasta los riñones Por eso no quiero vomitar Es que me da mucho miedo vomitar Y bueno Tengo cita Con mi ginecólogo privado El 22 de noviembre Que eso Para ver el latido Y luego En la seguridad social Me han dado cita Para cuando esté De 8 semanas Y algo El 4 de diciembre Y me han dado cita Con matrona Y con ginecóloga Y yo creo que me dan Una ecografía Porque con bichito También me hicieron Una ecografía Las 8 semanas O sea que guay Tengo una eco El día 22 O traigo el día 4 Y luego ya supongo Que los siguientes Era cuando cumpla Las 12 semanas Que es el 28 de diciembre Os estoy diciendo Las fechas Y me parecen tan lejanas Porque lo he dicho Se me está haciendo El tiempo lento Lento Y además Hacerme cargo de bichito Se me hace Una montaña Cuesta arriba Como de uuuh Porque además Cuando le doy una pataleta No puedo coger los brazos Me duele un poco La espalda también Que no lo he dicho Pero me duelen Los riñones un poco No sé De repente estoy hecha Hecha un asco Y... Pero bueno Estamos muy contentos Se nos ha bajado Un poco la euforia De uuuh Estoy embarazada Sino que ahora De repente A lo mejor decimos Hola Que estoy embarazada Y como que no lo vamos Creyendo un poco La regla no ha venido Obviamente Entonces pues Pues Te lo vas creyendo Ah He seguido haciéndome Tests de embarazo Por supuesto Por no perder la costumbre De cuando bichito Porque Para las que no lo sepáis En mi primera transferencia Embrionaria En la FIB Yo tuve un aborto bioquímico Vale Entonces Bueno Yo me hice la beta Me dio un valor de Súper poco 48 o algo así Y se supone que Un valor normal Está por encima del 100 Y... Al día siguiente de la beta Fue cuando empecé a sangrar Como un cerdo Con dolores muy fuertes Bueno Yo para mí El aborto bioquímico Tenéis un vídeo También Que ya hablé de ello Pues Fue un poquito trauma La verdad Y cuando me quedé embarazada De bichito Yo me iba haciendo test Día tras día Para Para ver que la hormona subía Es más Mirad Los tengo aquí Los test que me hice con bichito A ver si los veis Veis que la línea Se va haciendo más gruesa La de este lado Aquí va poniendo Los días A ver Que os lo voy a explicar bien ¿Qué significa Todo esto que pone aquí? Ocho días Después De un embrión De una transferencia De un embrión De cuatro días ¿Vale? Esto es en inglés Una nomenclatura en inglés Eight days Post Four day transfer ¿Vale? Y esto Pues mirad Los Mi primer Test de embarazo Que apenas se ve Mirad Que sombrita Esto fue con bichito ¿Vale? Aquí tenéis las fechas El 6 de abril El 9 de abril El 12 de abril Con este ¿Dónde está? El 7 de abril Con este De aquí La beta me dio 204 ¿Vale? Y estos fueron Los test que me hice Con bichito A ver si se enfoca Hola No se enfoca Ahí Estos fueron los test Me hice con bichito Pues bien Con este embarazo Se me ha ido más la valla Todavía Y mirad Todos los test que llevo hechos El caso es que Me los he hecho Porque me sobraban No por nada más A ver si los veis bien Bueno El primero Empecé el 29 de octubre Que apenas se ve Pero se intuye una sombra Lo juro que se intuye ¿Veis? A los 10 días después de ovular Luego a los 11 A los 12 13 14 Fui a hacerme una beta Porque tenía un volante De la endocrina Que me tenía que mirar la insulina Y yo añadí Que me miras en la hormona 298 Embarazadísima ¿Vale? Y después Pues he seguido haciéndome El último que me hice fue Ayer Mirad De 5 semanas Que A ver si enfoca Que super marcado De 5 semanas Bueno Obviamente De momento La cosa Va bien Va bien Porque la hormona Va subiendo Si yo me hiciera Me fuera haciendo test Y viera que La La intensidad De la línea De test Pues si hiciera más tenue Pues Sería una mala señal Y bueno De momento Va bien No creo que me haga más test Porque no Ya Es que Más marcado que eso Ya no va a salir Y creo que ya Debería tranquilizarme un poco Debería Si que es verdad que dije Venga Voy a intentar disfrutar Con los pies sobre la tierra Pero Voy a sentirme feliz Y me siento feliz Pero Ay Se me ha olvidado otro cinto En las lloreras El otro día Venga a llorar Venga a llorar Triste Por ningún motivo Yo decía Pero si todo está bien He sido embarazada Y super guay Pero no puedo Y no sé Me dio una tristeza Y unas lloreras Que mi marido decía Uy Si que estaba embarazada Así Es más Publiqué unos stories En Instagram Llorando Contando unas cosas Pues que me preocupaban Sobre las rabietas De bichito y tal Y una amiga me dijo Estás embarazada Y le dije Joder Como lo sabes Y bueno Y otras amigas me dijeron Te tocas mucho la barriga Y digo Pues lo hago sin darme cuenta Sin querer Lo juro Y bueno Ya está Os voy a enseñar Mi barriga No hay barriga Vale Son cinco semanas O sea No hay barriga Pero quiero que veáis Por qué Mirad Estoy aquí A lo de la Mirad A ver Lo veis Esto de aquí Esta parte de aquí Esta Es que está dura Es que está dura Es que de verdad Lo juro Es que es Es barriga de preña Es que me extraña tanto Que con cinco semanas Tenga esta barriga Y tenga que ir con una goma A los pantalones Es que estoy Como lleve este ritmo Me parece que Voy a superar con creces La barrigoncio Que tenía con bichito Pero bueno Y nada Pues Intentaré Ir haciendo estos vlogs Más que nada Por tenerlo Todo así recopilado Semana a semana No sé Si veo que se me hace muy pesado Quizá lo hago de dos en dos semanas No lo sé Según vaya viendo Según vaya viendo Iremos Iremos haciendo Y nada Estoy muy contenta Estoy muy contenta Me siento muy afortunada Muy 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 afortunada O sea Me siento una tía con suerte O sea Yo Cuando veía que compañeras mías De la infertil pand Y todo esto Conseguían estos milagros Pensaba Joder A mí eso nunca me va a pasar Y me sentía mal por dentro De pensar que a mí nunca me pasaría Y me ha pasado tío Me ha pasado Es que cuando Me vea mi ginecólogo Y me diga Pero que haces aquí Si ya tengo todos los volantes Para hacerte las pruebas Para empezar la FIT Y le diga Que me he preñado Con quiste y todo Es que tengo Tengo hasta un quiste En el ovario El mismo quiste que tenía Antes de empezar la FIT Que me lo quitaron Y me volvió a salir Con quiste y todo Me he preñado Que fuerte Que fuerte Que fuerte Es que es Es que es muy fuerte En fin Tengo muchísimas ganas De la eco De escuchar el latido De saber que todo está bien Si algo de cuentas En julio Es como de Joder tío Es que ojalá Es que No, no Es por haberlo planeado Pero Un niño en navidad Y otro en pleno verano Es como no me va a servir la ropa Me da igual No importa O sea Me da absolutamente igual Que tampoco puedo celebrar El cumpleaños En época de cole Da igual No sé Pienso en cosas No hemos pensado en nombres Ni nada Y a la típica pregunta Que me han hecho las personas Que lo saben Que prefieres Niña o niño Es que me da absolutamente igual Es que no me importa En absoluto Me gustaría mucho Que fuera un niño Para que Fuesen dos hermanitos Y se llevasen bien Como amigos ¿Sabéis? Esa Esa conexión que hay Y por otro lado Me gustaría que fuera Una niña Pues por vivir Lo que es tener una niña Porque son diferentes A la hora de comportarse O de No sé Por ver Como sería tener una niña Una mini yo Estaría guay Estaría guay Y estoy segura Que Bichito Va a ser un hermano mayor Espectacular Porque es súper cariñoso Y Es muy brutote Pero es muy cariñoso Entonces bueno A ver A ver que tal Vamos a dejar este vlog aquí Que se me está yendo el tiempo Mami hay 15 minutos ya Y Y nada Os voy contando Vale Si Si es que publico estos vídeos Y estáis viendo este Habrá uno cada día Hasta las 12 semanas Lo tengo pensado así Como todo esto lo voy a ir grabando Y lo voy a ir preparando Pues cuando dé la noticia Pum Salen vlogs Y luego ya Sí que Retomaremos uno a la semana Vale Y bueno Pues nada Muchísimas gracias por verme Dadme un like Dadme un like Contadme vuestras experiencias Si alguna le ha pasado como a mí Un embarazo sorpresa Milagro Después de un diagnóstico De De no vas a tener hijos O algo así Y me contáis Como fue vuestro embarazo Si tuvisteis miedo Si no No me contéis malas noticias Ni cosas feas Que no necesito saberlo Que ya lo sé todo Y Y nada Solo cosas bonitas ¿Vale? Pues nada chicas Muchísimas gracias por verme Un besito muy fuerte Hasta pronto